Puma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Puma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Puma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que tienes pa' que le de Mami, que yo sé que tú no te me vas a ir a mi cama Lo que me gusta es que tú te dejas de barro No lo quieres, ella sale a vacilar Mi gata no puede jadear porque Ella le gusta la gasolina Nada más gasolina Me encanta la gasolina